¿Por qué? De izquierda y republicano. Pues sí. Asturias, precisamente es uno de los lugares donde menos quieren al principio de Asturias y a los reyes y todo eso. No sé si lo sabes que cuando a poco de ser proclamado rey de España y reina de España fueron allí y el vacío fue enorme, tío. No han vuelto más que para hacer parité con gente apagada. Mille, grabando. Se está grabando. Marta, grabando. No, hacia aquí primero. Luego lo firmas desde allí pero primero hacia acá. Como lo ves, saltito para atrás, pies separados. Vale, vale. La goma te va a pesar cuando estés allá arriba, así que yo te voy a ayudar a aligerarla y una vez que esté aligerada, tú vértete y más te interguido, ¿vale? Porque si te doblas, te tira mucho más. Y brazos cuando me tire, perfecto. Luego los llevarás a las cuerdas. Cuando delante llevas estas dos cuerdas, las vas a llevar, quieras o no, las cuerdas. Pero no es obligatorio, para nada, ¿vale? Si las quieres llevar sueltas y hacerte sexo, tocarte un poquito el cuerpo y tal. Sí, estoy ahí como para hacerme sexo. O vete, manda bendición al público, lo que sea, lo que quieras. Vete si vienes hasta la plataforma negra, Javi. Y en la misma te das la vuelta en este sentido, ¿vale? Ahora te voy a mover un poquito, intentaré evitarlo. Ahí estoy ahí. Luego tienes que cambiar las manos, ¿eh? De fuera para atrás. Sube el pie izquierdo, que es este. Apóyate en la punta. El derecho a la derecha las gomas. Y erguete ahí. Y mantén perdido, ¿vale? Manos. Manos. Manos de fuera para atrás. Se está haciendo fotos, la sonta de ella. Vale, estamos grabando ya en el salto, el último salto de Javi Fernández. Deposada de ADD, Asturias. Vale, por la cidilla y por ti, ¿vale? ¡Vamos! Saltito para atrás, pies separados, pies separados. Saltito para atrás como un metro vertical, ¿vale? Vamos allá. 3, 2, 1, Javi. Sigue laayan a 3 2 1, Javi. 3, 2, 1, Javi 3, 2, 1, Javi. ¡Sigue laayan a 3 2 1, Javi! Javi, ¿qué tal? ¡De puta madre, tío! ¡Soy esto con uno! Javi, dime, dime, cuéntame, ¿cuánto ha gustado más? ¡Usi Asturias! ¡En la cidriña! ¡Dime en la cidriña! ¡Vamos, Javi! ¡Crack! ¡Este es el mejor! ¡Atento a la cuera! ¡Acorda! ¡Oye, acorda! Me va a volver a ser aparecido, ¿no? ¡Oye, acorda! ¡Ok! ¡Oye! 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 ¡Tú qué crees! ¡Tú qué crees! ¡Cabrón! ¡Estoy con muchas pulsaciones! ¡Pos de la una del otro! ¡Tú te la una del otro! ¡Pero dejala en el lateral, ¿vale? No lo pongas al frente! Vale, intenta evitar venir dando vueltas, gira los brazos intensamente, molinete, en sentido adecuado, como antes has hecho. Vale, nos queda un poquito, Guillermo. Venga, ya tiramos nosotros, Guillermo, para, encárate al puente, porfa, Javi, toca la barra, encárate al puente, tiramos un poco de izquierda-derecha, que no os pille el ruido de la mano, ¿vale? ¿Qué tal? Es el mejor, tío. ¿Mejor este, eh? ¿Te ha parecido el mejor? Venga, júbelo, tío. 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 Que tengamos la ingravidez en ese momento, tío. Está más arriba que la ova. Sí, sí, sí. Es una sensación. Estronauta total, tío. Es una sensación. Vale, te voy a... En la casa, cabrón. Aquí, arriba, cabrón. Guille, arriba, arriba, 7 metros. Guille, arriba, 7 metros. Se elimina todo el mundo con una cuasta peña, por puente. Junta al tío derecho acá, tío robo con un palo a la rodilla. Se busca la... Tira el tóra acá y le bajas a ese mal dañito. Baja. Bueno, por esto no te alejes que lo tengo el tensil. Aquí no hablas donde estaba carado. Sí, sí, no más fácil, sí. Me quedé con mi puesto abajo. Aquí decidí ya hacerlo ahí. Si cree que para menos estamos ahí en una cadena de seguridad, más seguros es. Pero vamos, no nos vemos. Que tenga todo el mundo a hacer puenting con esta peña. ¡Oh, qué subieron! Puenting y otras cosas, tío. Vale, pues terminaste tu desafío. Saluda, saluda, saluda. Y adiós, adiós, adiós. Mira, te lo vamos a grabar en estereoscopía, tío. Puta madre. Un ojo a cada cámara, por favor. Apunta con un ojo a cada cámara. Vale, este está.